La ciudad de México, el universal, guión los estados de Sinaloa, Oaxaca, Sonora y Baja California Sur, han suspendido las clases ante el pronóstico de lluvias que causará la tormenta tropical Sergio. Las lluvias de Almohadilla Sergio vienen acompañadas de granizo a la comunidad de Empalme, Sonora, AlmohadillaElSolHermosilloPic.twitter.com.idg5jef, El Sol de Hermosillo, ArrobaElSolHermosillo, 12 de octubre de 2018 en Culiacán, Sinaloa, en 8, de los 18 municipios del estado, se volvieron a suspender clases en todos los niveles escolares como medida preventiva, ante los pronósticos de lluvias y lluvascos aislados a causa de la tormenta tropical Sergio, de acuerdo con las autoridades de protección civil. En los municipios de Aome, Angostura, Choix, El Fuerte, Guasave, Mocorito, Salvador Alvarado y Sinaloa, los cuerpos de auxilio fueron puestos en alerta. El lunes pasado, a causa de las lluvias asociadas con tormentas eléctricas, se decretó una suspensión temporal de clases, en todos los niveles. En el municipio de Culiacán, donde se ubican 915 escuelas, con 272.230 alumnos, como medida de prevención en Oaxaca, la mañana de hoy viernes se informó que como medida de prevención para proteger a alumnos y docentes, aumentó a 98 el número de municipios con suspensión. De gases en escuelas del nivel básico de las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa y Sierra Sur afectados por las lluvias, y el incremento de potencial fuertes a muy fuertes. El gobierno del estado, a través del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, EEPO, informó que con base en la recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPCO, ya el reporte meteorológico de la zona de inestabilidad que provoca fuertes lluvias, se determinó ampliar la medida en dos municipios de la región de la Mixteca, otro más de la Sierra Sur y tres de la Cañada. Suspensión en escuelas públicas y privadas en Hermosillo, Sonora, la Secretaría de Educación y Cultura, SEC, informó que este viernes se suspendían las clases en escuelas de educación básica de los 72 municipios de Sonora. Por las lluvias que ocasionará, la tormenta tropical Sergio. El encargado de despacho de la SEC, Víctor Guerrero González, explicó que por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, CEPCO, no habrá actividades escolares en los dos turnos en escuelas públicas y particulares. Mencionó que la medida aplicará para ambos turnos, y detalló que en el caso de las instituciones públicas de educación media superior y superior, dependerá de directores o rectores determinarlo, y darlo a conocer a la comunidad escolar. Fuertes vientos en Loreto en tanto, en Baja California Sur, por la entrada de la tormenta tropical Sergio, el gobernador de esa entidad, Carlos Mendoza Davis, informó que se suspendían clases este viernes en el municipio de Loreto, debido a los fuertes vientos que se presentan por la presencia del fenómeno. Sergio se encuentra en tierra y se localizaba a 75 kilómetros al este de Punta Abreojos y a 75 kilómetros. Al suroeste de Santa Rosalía, con vientos de 70 kilómetros por hora, rachas de 85 kilómetros barra H, y desplazamiento hacia el noreste a 39 kilómetros barra H. También en Chiapas el miércoles, Chiapas también suspendió labores educativas, por intensas lluvias. Las autoridades educativas habían decidido suspender clases desde miércoles en cuatro regiones de Chiapas.